¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo es tu amor? ¿Cuándo me vienes a mí, Señor? ¿Cómo estás tú? ¡Dígale! ¡Eso! ¿Cuándo me vienes a él, Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Dígame, ¿dónde estás tú? ¿Cuándo me viena a mí, Señor? Oiga ¿Estás en galludo o estás en gloria? ¿Cuándo me viena a mí, Señor? ¿Estás en galludo o estás en gloria? Dígame, ¿cuándo me viena a mí, Señor? Una vez más ¿Estás en galludo o estás en gloria? ¿Eso? ¿Cuándo me viena a mí, Señor? ¿Estás en galludo o estás en gloria? ¿Cuándo me viena a mí, Señor? Chabadito Mira pues Porque dos veces al día Ni la hora que Cristo ha de venir Puede ser Al canto de los gallos A la mañana O a la noche Solo prepárate Oiga ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cuándo me viena a mí, Señor? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Cuando viviera mi Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? ¡Eso! Viviera mi Señor ¿Estás en cada uno o estás en mi vida? Cuando viviera mi Señor ¿Estás en cada uno o estás en mi vida? ¿Estás en cada uno o estás en mi vida? Cuando viviera mi Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viviera mi Señor ¿Estás en cada uno o estás en cada uno o estás en mi vida? ¿Cuánto viviera mi Señor? ¿Cuánto viviera mi Señor? ¿Y una casa en cada uno o estás en mi vida? ¿Eso lo vale? Gloria a Dios, amada hermana